Hola, hola, aquí está vuestra amiga La Obra que todo lo logra, para hacerte la vida más fácil. Tú que eres un poquito lerdo, tú que eres un poco lerda, te voy a enseñar a hacer tortillas de patatas, tortillas españolas. Pero te lo voy a enseñar de una manera muy fácil, dinámica y estilosa. ¿Cómo es? Dirá usted, ¿cómo es? Muy sencillo, en vez de cortar las patatas, pelarlas, que es un trabajo tedioso, que no te apetece, porque tienes muchos amigos que vienen porque tú eres española y estás viviendo en México, tú no pasa nada, no les digas lo que vas a hacer. Vas a hacerlo con patatas, sabritas, de bolsa. ¿De qué marca? La que te salga a ti, de tu entresijo. Yo he elegido esta que es de 340 gramos, 10 huevos, ni uno ni 10, 10 huevos. Una tortilla preciosa para todos ustedes que la prueben. La sal, por ejemplo, yo no se la voy a poner, ¿por qué no quiero que me dé un ataque de tensión? Porque la sal te sube la tensión y esto ya lleva mucha sal, mucha sal. Los huevos, vamos allá. Los huevos en México son durísimos, pero yo con arte, gracia y con esmeros lo voy haciendo despacio. Cuando yo era pequeña, teníamos gallinas. Las gallinas son gallinas que ponen un huevo al día. Hay gente que se piensa que las gallinas ponen 15, 20 huevos al día, que fueran chinas. Son gallinas. Ellas ponen los huevos para que tú te los comas. Las gallinas normalmente ponen los huevos dependiendo del tamaño. Cuando está cerca la muerte lo pone grande, cuando es nueva lo pone pequeño. Cuando tengas partido los 10 huevos, lo echas, las claras y las yemas, todos juntos. Porque yo creo que ni una cosa engorda ni la otra te da colesterol. Lo que da colesterol es ponerte como una celda a comer hamburguesa del McDonald's. Pero la tortilla de papa o patata no da colesterol, cariño. Lo que tú tienes que hacer es ser meticulosa. Lo que no puedes estar comiendo todos los días tortillas, pero tampoco puedes estar todos los días comiendo vegetales porque te vuelves un buen caso. Yo por ejemplo vegana no soy. No soy vegana, pero porque yo soy una mujer carnívora. Yo no tengo nada en contra de los veganos. En mi blog hablamos de todo. En todo caso, soy más de comer animales que han muerto por muerte natural. Entonces, han muerto, pues están muertos. No los estoy matando yo para hacer negocio de los animales. Ahora, ¿qué hago? Batirlo. Con gracia, con arte. Yo, por ejemplo, me gusta darle siempre primero como a la Clara. No sé, son manías. Acerca a la cámara. Mira, yo le di a la Clara. ¿Para qué? Porque dicen que crece. Yo creo que esto es una cosa como más de la poderla, ¿no? Que se hacía porque tú tenías necesidad de darle de comer a tus 35 hijos. Que tú dices, tú, ¿para qué tienes 35 hijos? Vale que a lo mejor el preservativo en aquella época no se hacía de látex. Que eran de lana y se rompían menos. La marcha atrás siempre ha estado. ¿Tú sabes que los aviones no tienen marcha atrás? No lo necesitan. Por eso, cuando tú te montas en un avión, hay un señor que lleva una especie de furgonetilla que engancha el avión y le da marcha atrás porque los aviones no tienen retrovisores. ¿Y sin retrovisores dónde vas tú con la marcha atrás? Es que te quedas embarazada. Ya te lo digo yo. Bueno, ya lo tengo muy bien batido. Ahora le voy a echar las patatas. Sabritas, ¿y tú qué harías por ellas? ¿Habéis visto todo lo que reduce? Lo dejamos reposar unos 10 minutos más o menos, ¿no? El secreto es que la patata se embelece con el huevo, como yo digo. Mientras tanto, te puedes tomar un vermouth o un zumo natural. Y aquí ya tengo la sartén preparada. Y yo ahora le pongo aceite. Lo normal es ponerle aceite de oliva, pero yo, como no tenía, pues le voy a echar tres en uno. Y ya con el aceite caliente echamos nuestra mezcla que hemos preparado previamente. Si se te quedara por casualidad un poquito seca, que eso tú ya lo ves de ojo, pues le pones un chorrito de leche también. O le puedes añadir un huevo más. Yo, por ejemplo, esta que le hemos puesto 10 huevos, le he añadido un poco de leche luego porque he visto que se me quedaba un poco seca. Y ahora vamos a darle la vuelta. Vamos a proceder. La vuelta es un plato, lo pones sobre la tortilla y que Dios te pide confesar. Olé, mirá, qué arte. Ay, casi se me quema. A mí es que me gusta que esté un poquito doradita por fuera. Pero sin embargo también me gusta que esté un poco crudilla por dentro. Lo que pasa es que hay gente a la que no le gusta. Pa' gustos los colores. Fíjate la tortilla. Qué buena pinta tiene. ¿Quién va a decir que la has hecho con una bolsa de patatas mientras has estado viéndote todas tus series favoritas y no perdiendo el tiempo en cortar, pelar, etcétera, etcétera? Está graciosa, ¿no? Y ahora llega el momento más precioso, emplatar. Es muy importante que el plato en el que lo ponga esté personalizado. Lo cortamos. Enchúfamelo de cerca como si fuera de tasti. Como si fuera de tasti. Y yo aquí hago un pincho de tortilla. Hazmelo como de tasti, como de tasti. Hazme un cerca de tasti, tasti. Rollo tasti. Espérate que lo voy a decorar un poco. Le puedes poner algo de decoración. Por ejemplo, a mí el ajo y la uva es algo que me gusta mucho para decorar este tipo de plato. Y ya tienes tu pincho de tortilla al estilo de la ogra que todo lo logra. Pero como de tasti, cerca. Hazme un cerca de tasti, tasti. Rollo tasti. El próximo vídeo será... No lo sé. Dale al like, me gusta, por comentario. Todo eso. Díselo a tus amigos que ahora yo voy a comer. Ay, lo voy a probar. De cerca, de cerca. Enchúfemela, enchúfemela. Pero esto es de bolsa. Parece prácticamente de verdad.